Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Bajarano, vicepresidenta de Tokio Rondel Humano en Colombia. Y les doy la bienvenida a C20H Latin World. Este es nuestro nuevo canal de Colombia para niños. Y no solo tojetés, sino también es la diversidad de todos los temas que podemos favorecer a los jóvenes de ahora. Como salud, música, eventos, conciertos y mucho más que ustedes podrán ver en todos los videos. Que vamos a regalarles para que observen un poquito más acerca de la historia de Tokio Rondel y de los jóvenes de Colombia. Esperamos que todos visiten nuestro canal, sigan nuestra página en Facebook y no, es de Colombia para el mundo. ¡Que somos los mejores fans del mundo! ¡Tolkio Rondel Humano en Colombia! ¡Atrás! ¡Volkio Rondel Humano en Colombia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!